César dice ¿Podría estar interesante Rafa una tertulia con un seguidor sobre una carrera de lamas? Sí Sí, sí, sí podría, sí, la verdad que sí yo no sé cuándo fue en el mundial, cuando terminó creo que lo dije porque como yo después todos estos trocitos van para YouTube, en YouTube mucha gente me decía, no, pues yo opino esto, yo opino tal y yo se lo dije a mucha gente, digo oye, digo, te paso un enlace, igual que ahora digo, y lo comentamos en directo sí, debatiendo sanamente hablando, oye, pues yo creo que sí, pues yo creo que no pues tal, lo cual, ya habéis visto que yo siempre, yo mi lema igual le he dicho a David, digo, oye se trata de echar un rato un buen rato, hablando de ti evidentemente de la moto y de todo lo que es el motocross nacional, internacional, digo pero, tiene que ser serio, pero informal, o sea, vamos a hablar de cosas serias, pero de buen rollo entonces, el tema de de debate es muy interesante yo se lo dije a varios y digo, te paso un enlace y entras y no me contestaban a lo mejor se creerían que iba a ser debate tenso y para nada, para nada, pero si me parece bien eso me parece bien incluso podríamos hacer bueno, tendría que preparar la pantalla, pero podríamos hacerlo con varios a lo mejor, por ejemplo, decir, bueno, pues yo que sé yo y Antonio puedo decir un nombre, opinamos que esta carrera, el mejor piloto ha sido Rosen, puedo decirte algo y Pepe no me que callo, y Pepe y Juan opina que no por tal, pues podríamos hacer una charla a cuatro, por ejemplo o a tres, ¿sabes? sí, sí, es muy interesante eso es muy interesante eso es muy interesante eso lo vamos a hacer vamos no, no podría, lo vamos a hacer ¿vale? pues ya veis como lo organizamos y lo hacemos y organizó un viaje a Estados Unidos para ver una carrera para suscriptores, tío vamos a ver vamos a ver Biónico hay ahora mismo 22 suscriptores ¿tú qué te crees que este mes que llevamos 21 días ya tenemos 22 suscriptores no da ni para el taxi de aquí al aeropuerto ni para el taxi ni para el taxi de aquí al aeropuerto dan las 22 suscripciones oye, pero mira tenemos 22 suscripciones muchas gracias a todos aprovecho para deciros que los que tengáis Prime os podéis suscribir gratis ahí lo dejo eso estaría chulo correcto esa es la idea de echarla y pasarlo bien sí, sí sí pues eso lo vamos a hacer ¿vale? eso lo vamos a hacer vamos a a ver por ejemplo esta noche hay super cross esta noche hay super cross podríamos hacer un pequeño debate sí tengo que organizarlo ¿vale? tengo que organizarlo pero eso lo vamos a hacer además yo creo que es un formato chulo pues debatir de lo que sea y con con quien se quiera unir y además podríamos hacer fijaros bueno claro es que debería ser un poco sobre la marcha porque claro yo no me puedo poner en contacto mira ahora mismo somos 829 ¿vale? 829 yo no me puedo poner en contacto con 829 personas diciéndole oye ¿quieres debatir esto? oye ¿quieres debatir lo otro? oye ¿quieres tal? entonces deberíamos de abrir un directo abrir un streaming de yo que sé debate esta noche San Diego ¿no? el super cross ¿no? debate sobre Lama Pro San Diego y quien quiera unirse de los que estén en el chat pues se una eso estaría bien eso estaría bien evidentemente yo puedo avisar como aviso siempre por Instagram por Telegram por eso sí eso estaría muy guay eso estaría muy guay eso lo vamos a hacer lo vamos a hacer y es tan fácil como yo paso a un enlace y el que quiera pero fijaros que los dos problemas que hemos tenido así de conexión al principio han sido con los iPods ¿os habéis dado cuenta? Braceras le pasó y a... bueno también le pasó ¿sí? no sé si a lo mejor no sé pero vamos es tan fácil como enlace entrar cuando entras te dice si lo haces de un móvil por ejemplo te dice OBS que es el programa OBS va a utilizar tu micro y tu imagen ok ya está no tiene más historia y yo ya me encargo de meterlo de todo ¿sí? ese puede ser un buen formato no, no César muy buena idea lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer sí señor no no sé cómo no se me ocurrió antes ya te lo digo no sé cómo no se me ocurrió antes también os digo nos conectamos mucho pero también siempre nos conectamos bueno César tú eres nuevo pero siempre nos conectamos y no es que no tengamos nada que ver o analizamos la actualidad o vemos una carrera que siempre que no no hacemos streaming tonto de bueno venga a ver lo que surja ¿sabes? que siempre los lunes por ejemplo los lunes siempre vemos toda la actualidad todo lo que haya pasado de la otra semana tal el miércoles hacemos tal el viernes tal pero vamos que sí que va a haber ese formato va a estar va a estar te lo agradezco la idea mira Bionico es que quiere que yo como hemos hecho sudadera ¿vale? Bionico quiere que yo le haga un tanga de leopardo tío lo tengo que hablar con Frank que es el que hace la ropa podría usar Discord ahí pueden entrar varias personas y puedes tú compartir tu pantalla no piloto el Discord ¿vale? no piloto el Discord nano hice un Discord al principio antes de Telegram pero todo el mundo me decía mucha gente me decía tío yo es que no tengo Discord yo es que no quiero tal y el grupo lo hicimos en Telegram pero lo que yo digo es más fácil realmente porque no tienes que tener ninguna aplicación yo te doy un enlace tú entras y ya está y no me y no y no no hay que hacer nada realmente yo lo hago todo es más fácil tú lo único que tienes que tener es lo que yo digo de todo el mundo intentar tener buena conexión y buena imagen si estás en un cuarto oscura pues se te va de mal buena imagen y buena conexión de hecho el Discord lo tenemos que tener hasta hecho yo que sé yo desde eliminé la aplicación no no la piloto el Discord la verdad no la piloto no tengo aquí un montón de mensajes un montonazo un montonazo un montonazo voy a cerrar el WhatsApp que también tengo un montón pero ese formato me lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer biónico lo que necesitaría contar con que ustedes os animéis a ver si yo digo venga vamos a debatir sobre bueno debatir comentar yo siempre que debatir es hablar de buen rollo ¿vale? vamos a hablar sobre la carrera y nadie se quiere unir así no yo si lo uso siempre con mis amigos para jugar por el PC vale yo es que eres gamer yo me pierdo con esto me pierdo me pierdo pero yo yo tenía hice la cuenta de Discord vamos a ver si me acuerdo como era login a ver si me acuerdo yo me Inmael se apunta Inmael se apunta si os digo a los que estáis por aquí uniros al grupo de Telegram a ver dónde está uniros al grupo de Telegram que por ahí aviso siempre oye que nos vamos a conectar y tal bueno por Instagram también utilizo lo que pasa que los días diarios y eso la verdad que no lo suelo utilizar porque me meto a traición y si no mi mujer lo ve a ver si os pongo el enlace de Telegram espera un segundito a ver a ver a ver a ver esto es el canal de YouTube aquí está os lo voy a poner a los que los que no estáis meteros ahí vale si yo estoy disponible me uniría sin problema perfecto perfecto por eso métete métete en el grupo y así pues mira si lo tengo aquí abierto y todo le he dado login y entra directamente Discord MXpación mira presentamos la no ahora no pero esto está MXpación canales de texto es que no lo entiendo tío no lo entiendo la verdad canales de voz en equipación toque Discord quiere utilizar micrófono acceso al micrófono denegado sí aquí vamos yo lo creé como si fuera un grupo de Whatsapp es que claro la gente me decía un grupo de Whatsapp y digo a ver yo a muchísimos de ustedes os conozco y tenéis mi teléfono pero tampoco le puedo dar el teléfono a todo el mundo no por nada sino porque a lo mejor alguien de Sudamérica que hay mucho me puede escribir de muy buena fe un mensaje a las 4 de la tarde suya o a la hora suya y a lo mejor que es a las 4 de la mañana ¿me entiendes? entonces mi teléfono entonces por eso lo hice aquí pero esto el Discord no funcionó muy bien en ese sentido y lo hice en Telegram no hay no hay canales de texto lo borraría yo yo que sé pero vamos mira ahí tengo yo un Discord pero es que no lo entiendo no lo entiendo tío no lo entiendo no entiendo el Discord no lo entiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!